Se busca su nombre Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíale, dice mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón, sólo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíale, dice mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. ¡Ey! 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 ¡Ey!